¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! Sí. ¿Qué, qué, qué? ¿No quieres cargarlo? ¡No! ¡No, no, 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 no! No, no, porque te acuerdas que te dije que... No sé cargar los niños y me van a caer, se me van a chorrar. ¡Qué, qué, qué, yo te enseño, yo te enseño! Es que me duelen los brazos. ¡Me duelen los brazos! Ahí está, sí. ¡No, pero no pesa! ¡No, no, no! ¡No pesa! Es que lo que pasa es... ¡Ah! ¡Perdóname, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué puedo hacer si soy rubia? ¡Qué graciosa la queca! ¡Chani! 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 ¿Me pareció que pronunciabas mi aterciopelado nombre? Sí, Chani. ¿Qué cosa pasa, chanchi chanchi, pescuesi crespa? ¡Ah, qué gracioso eres! Escúchame bien, no es momento de bromear. El capítulo de hoy se ha... Digamos, se puso un poquito más difícil, no más. Ya no me cuentan, ¿es cierto? Se ha complicado. Se ha complicado. Te lo dije, muñeca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se le deshacieron los monjos a Wendy? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿A Viruta se le destejió la cabeza de guaype? No, no. ¿No? ¿A qué? No, no, no. A Monchi se la comió la polilla. ¡No! No. ¿Qué pasó? No, lo que pasó, hola, hola. Te voy a contar. Lo que pasó es que Wendy, la moñuda, la monga... Claro, la cara de Abba. La cara de Abba. Claro, el moco con falda. Eh, sí, sí, sí. El caldo de babas. Carebache. ¿Sabemos de qué estamos hablando? Caretuna. Caretuna. Claro, caretuna, claro, todo el mundo sabe. A esta chica, ¿no? A la caretuna, fue a la azotea y la cigüeña le mandó un bebito. ¿Un? ¿Qué? Sí, coche, coche. Se me gustaría que la repita, por ejemplo. Sí, coche, coche, coche. Un bebito. No, o sea, que hay que ponernos en claro una cosita. Vamos a entablar la conversación. O sea, tú me estás diciendo esas masitas, esas masitas de carne que hacen así, agú, agú, esas cositas. Claro, claro, esas cositas que tienen acá peluchas en el ombligo también. Claro, esas que te las pasas de mano en mano y te dicen que no, que la mollerita, que es una cosa que nadie entiende. Esas que no tienen dientes, no tienen dientes. Claro, que les ponen una cosita acá para que no los sojeren. Ay, sí. Dicen como que el medioevo. Claro, claro, eso. Todos legañosos. Todos legañosos. O sea, bebito, ese bebito. Eso igual bebito. Claro, ya, ya voy entendiendo, ya. Imagínate, le cayó un bebito. Pero, o sea, no es solamente eso, o sea, lo del bebito, ¿no? Si no, tiene un detalle agregado que a mí, a mí no me interesa. ¿Ya? O sea, quiero que quede bien claro que a mí, ni cuenta me di, ni cuenta me di. Es una cosa imperceptible que no te das cuenta y de pronto, oh, sí. Es como un lunarejo. No, 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 no tanto, no, no, eso no. Una pequilla. No, 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 no. No sé, a mí no me importa, o sea, no me da, mira yo. Pero, ¿por qué no vas tú y te das cuenta tú? Ay, salgo de la duda. Ah, claro. Dale, no, Wendy, está contenta. ¿Me permites un ratito? Sí, Tony, mire, mire. ¡Qué lindo! ¡Volvemos, volvemos! Muñeca, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué hacemos, muñeca? No, nada, vamos a hablar con Wendy. Decirle, por favor, que este día no puede ser suyo, Manchi va a llegar y se va a armar un problema. A ver, este... Cosita rica, ¿qué haces? Estoy acá con mi bebita, Lito. ¡Qué lindo es! Sí, sí, es lindo. Sí. Oye, este... Yo siento aquí, cosita rica, que hay un problemita, ¿no? Hay una cosita a ser... Este, mira, ese bebito, este, no, no, no puede ser tuyo, ¿no? No, sí, sí, la cigüeña me la tiró a mí. Sí, pero, este, lo que pasa es que el niñito ese, no sé cómo ha explicado, o sea... No, eso es demasiado, ¿no? Eso es un poco difícil, ¿no? Claro. Este, a ver, eh, mira, el niñito, eh... Bueno... El niñito, este, bueno, bueno... ¡Ah, sí, sí! Eso no tiene nada que ver, es un bebito lindo. Sí, pero después crece. Y crece bastante. ¿Sabes qué cosa? No me está dando risa eso. ¿Me está pareciendo a usted o les está molestando el color de mi bebito? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Oye, qué feo... No, 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 yo me voy, qué feo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, ¿y sabes qué? Yo soy tu amiga, si me estás ofendiendo, horrible, oye. ¿Qué te pasa? O sea, ¿de qué estás hablando, Wendy, por favor? Sí, pero... Wendy, Wendy, no, Wendy, no. Simplemente no. Wendy, estamos en el Perú, mamita. En el Perú no existe racismo, hijita. ¿No es cierto? ¿Alguna vez has visto racismo en Diech? ¡No! ¿Alguna vez has visto racismo en el Regatas? ¡No! ¿Alguna vez has visto racismo en la Universidad de Lima? ¡No! ¡No! ¿Alguna vez has visto racismo en el Opus Dei? ¡No! Por favor, estamos en el Perú. ¡Qué racismo fue cosa de hace mucho tiempo, es retrógrada, señores! La Inquisición se llevó eso. Por favor, una preguntita. ¿Ustedes son racistas en el Perú? ¿Existe racismo? ¿No? Se fue de acá, se fue de acá, por favor, ¿ya? Escúchame bien. Entonces, en esta casa no existe racismo. Y yo me voy porque estoy ocupadísima. Vamos, muñeca, por favor. Vámonos, muñeca, porque la verdad que me siento un poco más... ¡Qué fértil! Oye, pesado, ¿no? Ya sé que voy a llamar para enseñarle mi dedito. Ya sé que voy a llamar para enseñarle mi dedito. ¡Padrecito! Hola, ¿qué tal? Un ratito, un ratito. ¿Qué pasa? De gusano de yuca, ven un ratito. Un ratito, me prometes un ratito. Mi querido Cristóbal Colón de Llaverito. Acá ha ocurrido un problemita, no una cosita de nada en realidad, pero que tú eres el maestro para solucionar estas cositas. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. ¿Sabes lo que pasó, este iguana gorda? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Mimosa de dinosaurio. Escúchame. ¿Sí? ¿Pasó que Wendy? Wendy se fue a la azotea y una cigüeña le tiró un bebito. Una cigüeña, una cigüeña, pero yo le estoy diciendo que eso no puede pasar, porque Machi va a llegar, se va a molestar, ¿cierto? Pero ella insiste, insiste que se quiere quedar el niño. Sí, pero no, ese... Anda a hablar, por favor, con él. No puede ser esa situación. Bueno, voy a... Y de paso, ¿te fijas bien en la criatura? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que me fije bien en la... No, 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 no. Te voy a pasar... Echar un vistazo. No, 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 no. Oye... No sé, pues. A ver. A ver, a ver, a ver. Pedrecito, mire mi bebito. Es un bebito Un bebito, un bebito, un bebito O sea, ¿y tú dices que te cayó del cielo? Sí, padrecito, yo subí arriba del techo y me cayó del cielo ¿Y tú qué cosa? ¿Quiere quedártelo? Sí, me lo quiero quedar, ¿tú crees que sí me lo puedo quedar? Pero por supuesto te lo tiene que quedar, se ha caído del cielo Quiere decir que Diosito mismo te lo ha regalado Entonces, ¿qué lo puede quedar? Es un pedacito de cielo que se cayó En la nube negra se cayó ¡Iguana gorda! Tranquilízate, tranquilízate Botija Porque ¿sabes qué cosa es lo que va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Todo esto se va a solucionar instantáneamente Cuando llegue Viruta, el sobaco de loca ¡Es solucionante! Yo me relajo, me relajo con jamón y todo ¡Ya llegué! Así que justo pasó una cigüeña y soltó el bebito ¡Sí! ¿Quiere decir que justo estabas con los brazos abiertos y te cayó? ¡Sí! Oye Wendy, una preguntita, ¿tú crees que yo soy idiota? ¡Sí! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se acabó No me interesa cómo llegó esa criatura a esa casa, ¿me entiendes? ¡Se acabó! ¡Se tiene que ir! Pe... 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 Pero... ¡Machín Alberto! Lo siento, Wendy, Anette, es mi penúltima palabra, ¡se va! Ya ves lo que has hecho ¡Keca! Desde el satinado mundo de la seda y los tapetanes, llegó Keca La elegancia hecha mujer Keca, sostén al bebé un momento ¡Machín Alberto! ¿Cómo puede ser tan insensible? Yo no soy insensible, Wendy, Anette ¡No soy insensible! ¡Soy realista! Dime tú, ¿de dónde vamos a sacar plata para... para mantener esa criatura? Dime... ¡Ah! ¡Aresín Alberto! No te preocupes No te preocupes que yo me encargaré Haré lo que tenga que hacer ¡Seré cambista! ¡Seré chofer de momón! ¡No importa! Haré lo que tenga que hacer para sustentar a mi bebé No me vas a convencer, Wendy, Anette ¡No! ¿Me entiendes? No voy a... No voy a dar mi brazo a torcer ¡Au! ¡Qué decepción, Machín Alberto! ¡Cada es opción! ¿Sabes qué? Ese niño va a crecer y recordará tu nombre y tu cara ¡Esa cara y ese nombre del hombre que no le dejó vivir!